Música 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 Le van a robar un poquito de agua, ¿a ti no? Si Aquí hay una botella Chino Si Aquí hay una botella Hay una botella No tiene tequila Si me habían dicho hubieras tenido Si hubieras traído ¿Estás sin abrir? Si, también Te vas a hacer roncos Si, con esa fría Ya estoy ronco Oh, qué placer Qué alegría Qué bonito Mi foto tranquila Papá No más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres como Natti, cabrón, o no? Jajajaja Como Naticano? Digo Papu, Nata! Échale Natti Yo digo Natti Si Dios me quita la vida antes que a mí Voy a medirme que concentre mi alma en la jubilada Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan tío Si Dios me quita la vida antes que a mí Hoy a mí eres el ángel que cuide tus pasos Hoy si otros brazos te dan Aquel calor que te dé ¡Chila! Es tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Esto es sólo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesa Que en cuanto me prestas Eres tan mía como la luna del mar ¡Chila! Si Dios me quita la vida antes que a mí Hoy a mí eres el ángel que cuide tus pasos Hoy a mí eres el ángel que cuide tus pasos Hoy a mí eres el ángel que cuide tus pasos Hoy a mí eres el ángel que cuide tus pasos Yo sé que cúmelo Estoy perdido No, 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 no No, 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 no ¿Eso? Deja, una de, nunca le he cantado, pero está bien bonita. Es de alguien, de una pareja, ¿eh? ¿Por qué? Se llama, parece que fue ayer. Está bien bonita, ¿eh? Es de Enamorados. Vale. Dale una vez así por uno. Hoy me siento muy enamorado. Pa.